Música Palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Jueves de la terciada semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo del 1 al 8 En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca Pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún su ciudad En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla Viendo Jesús la fe de aquellos hombres le dijo al paralítico Ten confianza hijo, se te perdonan tus pecados Al oír esto algunos escribas pensaron este hombre estaba blasfemando Pero Jesús conociendo sus pensamientos les dijo ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir se te perdonan tus pecados? O decir levántate y anda Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra Para perdonar los pecados Le dijo entonces al paralítico Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa Él se levantó y se fue a su casa Al ver esto a la gente se llenó de temor Y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús deja el territorio pagano y vuelve a Cafarnaum donde residía El tema principal de esta controversia no es la curación en cuanto tal Sino el perdón de los pecados Autoridad que solo Dios tiene y que ahora manifiesta por su Mesías Este tema es fundamental en todo el Evangelio Los lectores que conocen la experiencia del perdón de los pecados Descubren en el paralítico un hombre que recibe algo más que la sanación física de una enfermedad Ese perdón significa experiencia misma de la salvación de Dios Al mismo tiempo los lectores empiezan a constatar Ya desde ahora lo que aparecerá con toda claridad al final del Evangelio Que Jesús está invitando con el poder mismo de Dios Aunque los maestros de la ley se resisten a creer en el Mesías La acción liberadora de Jesús que nos levanta Se traduce en el reconocimiento gozoso de la obra de Dios en nosotros y en el mundo Jesús manifiesta que ha recibido el poder de sanar Pero sobre todo el de perdonar Atributo exclusivamente divino Que manifiesta el proyecto de su misión liberadora Y llega a la raíz misma de la condición humana necesitada de salvación La sanación del paralítico le sirve para proclamar su autoridad solemnemente Ante el escándalo de los letrados Esa fuerza curativa de Jesús nos llega por ejemplo en la Eucaristía Porque somos invitados a comulgar con el que quita el pecado del mundo Y sobre todo en el sacramento de la reconciliación Que Jesús encomendó a su iglesia A los que perdonen los pecados les quedarán perdonados Jesús nos quiere con salud plena Con libertad exterior e interior Con el equilibrio y la alegría de los sanos del cuerpo y de espíritu Ha venido de parte de Dios para reconciliarnos A anunciar el perdón y la vida divina Y ha encomendado a su iglesia este mismo ministerio Es muy reconfortante contar con amigos y hermanos Que con su ejemplo o con su palabra nos acerquen al Maestro Cada uno de nosotros puede ser el instrumento Para llevar a Jesús a aquellos que están impedidos para hacerlo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones